Gracias a todos los que nos han invitado a este bellísimo evento. Porque para mí, más allá de lo que haya sido mi padre, cuando uno vive fuera, en el exterior, se da cuenta cuánto vale la música propia. Se da cuenta uno cuánto es importante la música de su propia tierra para poder defender en otros países, con otras culturas, poder defender la cultura propia como lleva. El que Antonio María Peña López, mi abuelo, es una persona muy exigente, como todo el mundo lo sabe. Y yo me acuerdo que él me puso a ver una vez y que coja el Google. Y yo, abuelo, ahí está, no está larga. Y yo le ponía de las 7 de la mañana a hacer el norte de Arca. Entonces, ahora varía la nota, la que sigue arriba. Y yo, da, dos noticias. 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 ¡Gracias!